Saludos que tal es Sam familia, el día de hoy estamos presenciando un momento histórico y es que la empresa Space Ace conjuntamente con la NASA enviarán el día de hoy a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional en una prueba bautizada como Demo-2 y es que el cohete utilizado será el Falcon 9 de la NASA que incluye la cápsula Crew Dragon diseñada por la compañía de Elon Musk y es que desde tempranas horas ha sido uno de los temas más hablados actualmente puesto que muchísima gente ha estado atenta del lanzamiento pero ¿por qué es tan importante este lanzamiento? en pocas palabras hoy es un día muy importante para Estados Unidos puesto que representaría la independencia nuevamente de los últimos años en lo que viene siendo el lanzamiento de astronautas hacia el espacio o sea ya no van a tener que depender de Rusia como lo han venido haciendo casi durante la última década lo cual para los estadounidenses pues representa un gran avance y por supuesto desde el otro ámbito en lo que viene siendo la humanidad es otro nuevo paso hacia adelante puesto que si se ponen a detallar la tecnología que están utilizando para este tipo de lanzamientos hay muchísimos detalles que resaltan muchísimos incluso en las redes sociales están comparando los primeros trajes de astronautas que eran así todo estrambóticos que eran muy muy grandes y los comparan con los de ahorita que son muy muy finos o sea son muy delgados de repente incluso puede que sean mucho más cómodos lo cual es algo bastante interesante de hecho también en Twitter estaba rodando una imagen en donde la empresa de Space Age quiere resaltar como que los nuevos avances a través de los pormenores de hecho ahorita también hay muchas personas que están evaluando cómo va a fluir todo esto puesto que representaría también un gran avance en lo que viene siendo los viajes espaciales comerciales es decir para turistas así que el día de hoy se está evaluando muchísimas cosas sin duda alguna va a ser un momento muy muy histórico y también pues algo bastante curioso es que vean esta imagen aquí en donde pueden observar a los astronautas en frente de los directores en frente de las personas que están llevando adelante todo lo que viene siendo este proyecto pueden denotar que los astronautas están muy bien equipados y las personas tienen tapabocas de hecho hay muchísimas personas que están comentando esta fotografía porque les causa curiosidad cómo será cuando en el futuro de aquí a unos 50, 100 años las personas decidan ver las fotos del año 2020 y vean que los astronautas estaban frente a personas que utilizaban tapabocas o sea que todo esto esté pasando en momentos de pandemia lo cual sin duda alguna dará muchísimo que decir en el futuro así que bueno familia me gustaría saber cuáles son sus comentarios sin duda alguna hoy es un momento histórico no solamente para Estados Unidos sino también para lo que viene siendo el futuro de la humanidad así que bueno ya sin más nos estaremos viendo en un próximo vídeo